Llegó el momento de la voz de los expertos. Y ya en esta parte de esta sección ya tenemos con nosotros y en línea al doctor Rosner Carrasco Baptista, quien es abogado egresado en la Universidad Católica Andrés Bello, es especialista en Derecho Administrativo, en Arbitraje Comercial, además es docente en la Universidad Católica también y en la UNIMED. Y la mañana de hoy lo hemos invitado porque el doctor Rosner, a través de las redes sociales, que así lo contactamos, tocó un tema que para quienes estamos dentro de los condominios y quienes manejamos el régimen de la propiedad horizontal nos resulta de gran interés y que tiene que ver con los documentos digitales. En muchas ocasiones hemos escuchado a administradores, a veces también abogados, que nos explican o nos dicen que las cartas consultas no pueden realizarse a través de los correos electrónicos, que tienen que ser empresas, que tienen que ser entregadas en físico, que además de eso, una carta poder para poder, para representar a un copropietario en una asamblea no se puede enviar vía correo electrónico. Hay una gran cantidad de mitos que se han producido en torno a esta, a la dinámica de los condominios, porque la ley expresamente lo no prevé. Tenemos que recordar que nuestra ley es del año 1958 y la última reforma la realizamos justamente en el año 83 y no ha incorporado en sus, no ha podido, no hemos sido capaces de incorporar la tecnología a esta legislación que hemos llamado legislación condominal. Por lo tanto, hoy nos hemos permitido invitar al doctor y agradecemos muchísimo este tiempo que se está tomando con nosotros en la mañana para hablar un poco de los aspectos legales de lo que significa el documento electrónico. Por eso le damos la bienvenida al doctor Rosner Carrasco y bueno, este, los micrófonos son suyos, doctor Rosner, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias a ti por la invitación y a todos tus amables oyentes. Doctor Rosner, bueno, dio el contexto dentro del cual nos, nos manejamos. Este programa, este no solamente va dirigido a los abogados y que, que se desempeñan y prestan sus servicios para los condominios, sino que también va dirigido a esos miembros de juntas de condominios que a veces, sin tomar la asesoría necesaria, se lanzan al ruedo de las cartas consultas o de las autorizaciones y tienen esta gran duda, ¿no? Y, y lamentablemente no toman la asesoría necesaria, este, para conocer estos aspectos legales. ¿Qué podemos compartir con nuestra audiencia acerca de, de los, de los documentos electrónicos y su validez como acto jurídico? Bueno, fíjate, primero que nada, yo te quería hacer una breve introducción, ¿ok? Y quería recordarles a todos los oyentes que el documento, ¿ok? En general, no solamente el documento electrónico, es todo instrumento, ¿ok? Que sea capaz de transmitir, ¿ok? El conocimiento de algún, o información de algún hecho o algún acto, ¿ok? Ese, todo documento debe tener la capacidad de transmitir, ¿ok? De tener lo que llaman expresividad e intencionalidad, ¿ok? Si el documento, si digamos, la cosa corporal sobre la que consta la información, ¿ok? Ese corpus, que es básicamente de lo que vamos a hablar hoy, la mayoría de la gente está acostumbrada al documento escrito, ¿ok? Al documento que tiene esa forma o esa, o que normalmente se transmite, pues, el conocimiento a través de una grafía escrita, ¿ok? En la actualidad, ¿verdad? Estamos viviendo en lo que se conoce como la sociedad tecnológica, o la sociedad de la tecnología, ¿ok? Esto significa, pues, que los, los, las nuevas tecnologías de información y comunicación están ahí, pues, están presentes, cada día las utilizamos más, y cada día nos vinculamos más a ellas, y bueno, es una realidad de la que el derecho, obviamente, no puede escapar, y bueno, nuestro país tampoco, ¿ok? Nuestro ordenamiento jurídico tiene algunas leyes, ¿ok? Que en efecto, le dan, pues, sustento legal a los mensajes de datos y a los documentos electrónicos, ¿ok? Antes de entrar un poco ahí, quería hacer una breve distinción entre lo que es el documento electrónico y el documento digital, ¿sí? El documento digital es un documento escrito, es un documento físico, que a través del uso de algún mecanismo tecnológico, ¿ok? Ha sido, digamos, traspasado a, traspasado al, al, a un medio tecnológico, o sea, o para su conocimiento, para su lectura, para su acceso, se requiere de algún medio tecnológico, pero que nació siendo un documento tradicional escrito, ¿ok? Un documento físico. El documento electrónico es el documento que nace en el entorno digital, en el entorno virtual. Para ponerte un ejemplo y para que los oyentes puedan más o menos ubicarse un poco, podríamos hablar actualmente que el RIF, ¿ok? Es un documento electrónico, porque es un documento que nace de esa manera, o sea, básicamente, tú te metes a la página web y lo descargas de la página web o del portal web del señal, ¿ok? Esto para que tengamos muy claro, ¿ok? Un poco las diferencias, pues, entre el documento electrónico y el, y el documento digital, ¿ok? El documento electrónico vendría a ser básicamente un conjunto de mensajes de datos, ¿ok? Y esto en nuestro ordenamiento jurídico tiene algunas leyes que le dan soporte. Tenemos la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, ¿ok? Y tenemos la ley de infogobierno, ¿sí? La ley de mensajes de datos y firmas electrónicas en general para todos los, tanto para el sector público como privado, regula, pues, la validez del uso de las tecnologías de información en las comunicaciones, regula la validez de los mensajes de datos y del documento electrónico, y la ley de infogobierno, bueno, básicamente lo que hace es ordenar al Estado la aplicación de estas tecnologías en los procedimientos donde el Estado interviene, ¿ok? Vamos a centrarnos ahorita en la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas. Esta ley consagra un principio que se denomina principio de equivalencia funcional, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que el documento electrónico tiene exactamente la misma validez legal que el documento físico, ¿ok? O que su contraparte física, ¿sí? Esto está regulado en el artículo 4 de la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, ¿ok? ¿Qué pasa o cuál es el gran problema con los documentos electrónicos? Bueno, que básicamente se necesita garantizar la autoría del documento y se necesita garantizar la integridad del documento, ¿ok? Es decir, al ser un documento electrónico, al ser un conjunto de mensajes de datos que circulan a través de la web, ¿ok? Digamos que esos mensajes pueden ser alterados o digamos que su autor podría no ser conocido, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo abrir un correo electrónico y ese correo electrónico ponerle el nombre de cualquier persona porque el sistema no me limita, ¿ok? Este, y bueno, yo puedo fácilmente enviar un correo electrónico haciéndome pasar por un tercero, ¿ok? Entonces, bueno, un poco para evitar esta situación, la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, básicamente, tiene un mecanismo para garantizar esta integridad y la autoría del documento, ¿ok? Esto básicamente se hace a través de lo que se conoce como la firma electrónica, ¿ok? La firma electrónica es un conjunto de datos, es un código de barra, para hacerlo más gráfico, que se le anexa al documento y que permite justamente garantizar el origen del documento y garantizar que el documento no ha sido alterado, ¿ok? Para que tus oyentes lo sepan, los mensajes de datos, las firmas electrónicas, básicamente las emite una empresa autorizada por el Estado para esto, ¿ok? Básicamente en Venezuela hoy en día existe una superintendencia de firmas electrónicas y existen empresas públicas y existen empresas privadas que se dedican pues a proveer el servicio de firma electrónica. Por favor no confundamos la firma electrónica con la firma, con la famosa firma digitalizada que ahora se utiliza mucho, ¿no? Que es básicamente el escaneo de la firma, de nuestra firma tradicional, ¿no? La firma electrónica es un es un código, un código que una empresa proveedora de este servicio te autoriza, te facilita y que bueno, que va anexo a todos los mensajes o correos electrónicos que tú envías y que permite justamente rastrear el documento, garantizar que el documento en ese tránsito por la U no fue alterado, garantizar el correo, que el correo de mano, el documento electrónico efectivamente pertenece a su autor, ¿ok? Entonces, bueno, un poco esta información, la ley de mensajes datos y firmas electrónicas, ¿ok? Este, fíjate que por lo menos con respecto a las consultas, ¿ok? El único requisito, ¿ok? Que te impone la ley es que la consulta será por escrito, ¿ok? Fíjate que la ley no niega, ¿ok? La posibilidad de que de que esa escritura tenga que estar física, o sea, de que de que se tenga que entregar físicamente o de manera impresa el documento, simplemente limita, pues, a la única formalidad que le otorga el artículo 23 de la ley de la ley propia horizontal, es justamente la forma escrita, ¿ok? Este, efectivamente, en mi opinión, la, la, los mensajes de datos o los, los, los documentos electrónicos, pues, permiten o cubren esta forma escrita, ¿ok? Esto básicamente se fundamenta en que, bueno, en que, como tú bien dijiste, la ley o la reforma de la ley desde el año 83, en esa época no existían estos mecanismos y básicamente la ley a las leyes que no se pueden cambiar todos los días para adecuarlas a las nuevas realidades que se presentan todos los días y todos los años, hay que darles una interpretación, ¿ok? Que permita su aplicación en el mundo de hoy. Y como dije al principio, el mundo de hoy es básicamente el mundo de la sociedad de las telecom, de las comunicaciones, ¿ok? Entonces, eh, creo yo, pues, que hacer interpretaciones que limiten la posibilidad de aplicar, eh, los, los correos electrónicos para darle cumplimiento a la forma escrita, son interpretaciones que obviamente deberían ser rechazadas, esto con el fundamento en que la ley no lo prohíbe, ¿ok? No es que si efectivamente tuviésemos alguna ley que prohibiese que tal o cual acto o tal o cual comunicación no se puede hacer a través de documento electrónico o no se puede hacer a través de documento del uso de las tecnologías de información, pues, bueno, evidentemente, eh, en ese caso no habría argumento que nos permitiese, eh, sostener lo contrario. Sin embargo, ¿ok? Eh, el principio general es que lo que no está expresamente prohibido está permitido y en este caso, pues, creo yo que, eh, bueno, o debemos concluir que en efecto la, el documento electrónico tiene fundamento legal en Venezuela, no está prohibido, los tribunales hoy en día cada vez más en los juicios que se plantean, eh, valoran correos electrónicos, deciden tomando en cuenta comunicaciones electrónicas que se hayan remitido entre las partes que están sometidas a este conflicto, y bueno, y si los tribunales de la república le han dado valor, pues, entonces, resulta poco plausible sostener o seguir sosteniendo que, que esto no se pueda realizar, ¿no? Entonces, eh, bueno, está un poco brevemente, un poco de manera apretada, eh, en opinión del asunto, y bueno, nada, te devuelvo la palabra a ver si tienes alguna pregunta concreta o alguna duda específica. Bueno, estamos hablando con el doctor Rosner Carrasco acerca de la importancia o los aspectos legales del documento electrónico, y sé que hizo un gran esfuerzo por resumir esto, yo lo sé, doctor, porque es docente y de verdad que hay mucho que hablar, pero a los efectos de, de este régimen de propiedad horizontal consensual, creo que es una explicación bastante completa de por qué si lo podemos hacer. Fíjese, doctor, usted habló, eh, de, de la firma electrónica y el engorroso, porque realmente es un engorroso procedimiento para poder lograrla. Dentro de lo, de la dinámica de los condominios, eh, obtener firmas electrónicas, pues, no es posible para todos. Pero tratándose de un régimen consensual, ¿qué opinión le merece usted? Que, eh, que la obligación que tiene el administrador de mantener la base de datos, eh, actualizada, que puedan hacer cada uno de los propietarios una declaración de voluntad de decir, bueno, mi correo electrónico para todos los efectos legales, este, es este, que lo reconozca como tal y lo firme. Y de esta manera, cuando se envían o se reciben documentos de esa firma electrónica, así haya entrado la hija y haya escrito un correo, que él lo pueda reconocer como tal. ¿Usted le parece que eso puede ser una forma para, de alguna manera, garantizar, eh, la, lo que usted nos habló de la autoría? Claro, fíjate, eh, que hay dos cosas que se pueden recomendar, ¿no? Eh, lo primero es tener en cuenta que, obviamente, las relaciones condominiales, obviamente, siempre seguirán siendo parte de lo que se conoce como el derecho privado, ¿ok? Y en el derecho, porque básicamente es atinente a la propiedad de un inmueble, ¿ok? Que en este caso es una propiedad colectiva, pero, eh, sigue siendo derecho privado. Y en esa condición, ¿ok? Lo que vale, lo que tiene, eh, lo que tiene primacía es lo que se conoce o conocemos los abogados como autonomía de la voluntad de las partes, ¿ok? Entonces, si en una asamblea de copropietarios se acuerda, por ejemplo, que este, este tipo de comunicaciones se hagan de manera electrónica y se acuerda que cada propietario debe, entonces, eh, suministrar una dirección de correo electrónico válida, ¿ok? Única, eh, en donde se entenderán todas las comunicaciones dirigidas a ese correo se entenderán como valia, pues, entonces, bueno, obviamente, allí podremos estar también cumpliendo, pues, con la garantía, un poco garantizando, ¿no? El tema de la integralidad del contenido y la integralidad de la autoridad, ¿ok? Es una buena manera de, de ponerlo en práctica, eh, siempre que, obviamente, eh, se tome esta decisión por la mayoría de la, de la comunidad de copropietarios. Otra solución podría ser para reformar los documentos de condominio, ¿ok? Eh, o nuevos conjuntos residenciales que se van creando y los nuevos documentos de condominio, esto ya es más una recomendación para los abogados que dentro de los documentos de condominio se comience a incorporar, obviamente, la posibilidad de utilizar, eh, los mecanismos digitales o los mecanismos de los, las tecnologías de información como mecanismos válidos para realizar comunicaciones y notificaciones, este, en los términos que lo exija la ley o cuando la ley exija, pues, la forma escrita para algún acto o comunicación, ¿no? Creo que, sí, creo que esto podría también, eh, en virtud de que en el derecho condominial es tan importante el documento de condominio, ¿ok? Creo que en efecto podríamos utilizarlo o por los abogados, pues, que de ahora en adelante estemos, eh, con la, con la responsabilidad y compromiso de redactar estos documentos, bueno, incorporar cláusulas en este sentido, como, ojo, como se están utilizando en todos lados, ¿ok? En los contratos hoy en día, en los contratos ordinarios, eh, ya todo el mundo coloca una dirección electrónica, en, en los tribunales, todo el mundo, los mismos tribunales te solicitan que suministres un correo electrónico, eh, las audiencias, hoy en día, durante el tema de la pandemia, muchas de ellas se estaban realizando por WhatsApp, ¿no? Entonces, o sea, es imposible, pues, negar que vivimos en esa sociedad de la información, en esa sociedad tecnológica, y bueno, simplemente lo que hay que es buscar, eh, los mecanismos jurídicos, que hemos hablado algunos de ellos acá, eh, que permitan, pues, eh, aplicar esto a, en este caso, a las relaciones condominiales. Claro, y dice, doctor, que, este, eh, tenemos la ventaja, en materia de, de protección horizontal, que a través de la, de, por vía de reglamento, las partes pueden acordar, por ejemplo, normas que garanticen el mejor funcionamiento de ese régimen privado, como usted lo acaba de decir. Y es muy importante, porque la ley no lo desarrolla, como es el proceso de toma de decisiones. Entonces, tenemos dos vías, ¿no? A través de la consulta escrita o a la asamblea. Pero las leyes no desarrollan, eh, cómo debe hacerse, ¿no? Sino que les dice, bueno, si ustedes tienen un documento de condominio y un reglamento, va a regir eso. Si ustedes no lo tienen, pues, va a regir lo que diga la ley de propiedad horizontal. Y le otorga a los propietarios una inmensa herramienta, como es reglamentar todos los procesos. Casi nunca se hace, casi nunca se utiliza. Pero yo creo que en un documento, en un reglamento interno que, que regule toma de decisiones, como, como se hace la carta consulta, esta recomendación que usted nos hace, sería lo más apropiado para evitar conflictos posteriores, ¿no? Y además de incorporarlo dentro de las normas que deben observarse para que puedan ser legales y no puedan ser impugnadas. O sea, que vale la pena este, esta recomendación que bien nos hace y se le agradecemos muchísimo. Yo no sé si... Ajá, le oigo. Quiero, quiero, quiero dejar claro que el hecho de que no exista actualmente un reglamento o el hecho de que no estén esto previsto en los documentos de condominio, no significa que la comunicación no es válida. Sí, por supuesto, lo entendemos. Lo que, lo que le quería decir con este comentario es que hace más fácil, porque son reglas del juego, ¿no? Y lo hace más fácil y se crea y se elimina esa duda de algunos abogados que, que bueno, que por falta de conocimiento de esta materia, este, a primera y y de entrada dicen que no es legal, ¿no? Este, creo que es una forma bastante práctica y cómoda para los propietarios que no conocen la ley, este, puede entender que con un reglamento sencillo, nada complicado lo puedan hacer. Y máxime ahora, doctor, que en materia de elecciones, cuando una también de propietarios se decide elegir los miembros de la junta de condominio, pues nos están pidiendo que nos acerquemos muchísimo a las normas electorales, ¿no? Que eso, eso es capítulo de otro programa, no vamos a entrar en eso. Pero, este, bueno, con un instrumento como este, oye, podemos tener, recoger toda esa legislación que no está dentro del régimen de propiedad horizontal e incorporarlas para ser más fácil. Y así como usted dice, que el hecho de que no esté no significa que no es legal. Doctor Ronel, no sé si tiene algún otro comentario que quiera compartir con nosotros acerca de la vigencia. Después quisiéramos hablar un poquito, doctor, este, ya esto dirigido a un abogado acerca de cómo se prueba y cómo se promueve un documento de esto dentro del juicio, ¿no? Pero eso ya es capítulo aparte. Este, no sé si tiene otra recomendación que quiera compartir con toda nuestra audiencia. No, bueno, básicamente dirigido a los abogados que efectivamente toquen estos temas, bueno, recordarles que, que en efecto, las leyes hay que irlas actualizando y las interpretaciones que se vayan haciendo de las leyes, hay que irlas actualizando en el contexto que estamos viviendo, ¿ok? Porque de lo contrario, básicamente la ley puede quedar como una herramienta estéril o como letra muerta, ¿no? El ordenamiento jurídico nos permite hacer estas interpretaciones, los jueces las han venido haciendo de un tiempo para acá al Poder Judicial y, y bueno, negar o asumir, pues, una postura demasiado estricta, este, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, donde, por ejemplo, los grandes condominios tienen unos problemas enormes derivados de la migración, ¿no? Con muchos propietarios que, que, que están fuera del país y de repente un edificio donde hay 50 apartamentos te consigues que haya habitado 10 o 12, ¿no? Entonces, aplicar las tecnologías de información justamente permitirá acercar, pues, a esos propietarios que están en el extranjero, este, a su comunidad y mantenerlos vinculados, ¿ok? Entonces, bueno, creo que es muy importante hacer estas interpretaciones conforme a la realidad que estamos viviendo, ¿ok? Obviamente, si hay una norma expresa que lo prohíbe, evidentemente no podemos hacer nada, pero en el régimen de condominio no hay ninguna norma que prohíba esto, este, y más bien tenemos, pues, otras leyes nacionales que, que nos avalan la posibilidad de hacerlo, ¿ok? Entonces, bueno, la invitación es para que todos los abogados que se dedican a esta materia, eh, bueno, nada, piensen un poco, eh, en, en, en interpretaciones justamente que se adapten a la realidad, a lo que estamos viviendo el día de hoy. Perfecto. Bueno, este, esta fue la conversación con el doctor Rosner Carrasco Batista, quien agradecemos haber aceptado la invitación del día de hoy, y bueno, y, y para todos, para quienes no pudieron escuchar esta conversación, eh, va a estar colgada en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, doctor Rosner, le he agradecido, y bueno, y los micrófonos de este programa, mi condominio punto con en la radio, eh, siempre a la orden y dispuesto para, para compartir estos tópicos tan interesantes. Muchas gracias a ti por la invitación y a tu oyente.